Materia, cuerpo humano, manos que pelan, cabezas de ajo, recuerda, no dobles tanto, por cabo de pena, te ando buscando, y vas a tirar de la soga hasta azular, nos vas a derramar la bebida, maldita aquella puré, y nunca te vas a sacar esas zapatillas, aunque todos los días, de sangre en los pies. Materia, cuerpo humano, manos que pelan, cabezas de ajo, recuerda, no dobles tanto, por cabo de pena, te ando buscando, y vas a tirar de la soga hasta azular, nos vas a derramar la bebida, maldita aquella puré, y nunca te vas a sacar esas zapatillas, aunque todos los días, de sangre en los pies.